¡Año Aseo! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, a Arun Sims, yo soy Arun y os traigo un nuevo e interesante reto en el cast propuesto por la página web de Sims Leash. ¿Y en qué consiste? Es muy fácil, tenéis que pillar a Eliza Pancake, esa sim que vive en Willow Creek y simplemente le tenéis que dar un cambio radical, un nuevo total look. En definitiva, a enguaparla a niveles máximos para que luego su esposo, su acompañante, su pareja, Buck Pancakes, cuando la vea se le caiga la barba al suelo de lo hermosa y maravillosa que ella puede llegar a estar con unos arreglillos. Dicho esto, si me sigues en Twitter seguro que habrás visto el resultado final porque puse varias imágenes y del que personalmente estoy muy satisfecha porque la veo realmente muy guapa con el cambio que le hice. También decirte que si no estás suscrito a mi canal te recomiendo que lo hagas y de paso que actives la campanilla de YouTube que te ayudará a saber de mis últimas subidas. Y por último, por último, por último, por último, antes de empezar la charleta del cambio de Eliza Pancakes, tengo una buena noticia que darte y una felicitación que darte porque finalmente AronSims ha llegado a los 300 suscriptores. Estoy muy contenta y muy ilusionada y aprovecho este speed en el cast para agradeceros a todos y cada uno de vosotros que en su día decidisteis darle al botón de suscribir y darme ese pequeño voto de confianza y desde aquí os quiero agradecer muchísimo ese gesto. A partir de ahora, como hasta siempre, voy a intentar daros el mejor contenido. Quiero que sigáis disfrutando conmigo del juego de los Sims. Y también, en modo de agradecimiento a todos vosotros, estoy preparando un vídeo muy especial que a lo largo de la semana, no os voy a decir cuándo, lo voy a lanzar. Y creo, intuyo y vaticino que os va a molar un montón. Y no digo nada más. Así que vamos a empezar ya a cambiar a Eliza Pancakes, a ver el maravilloso resultado y a hablar un poco de su estilo. Así que vamos allá. Empecemos con el cámbiame de Eliza Pancakes. Y desde el principio tenía clara tres cosas. Una, no le iba a cambiar su color de pelo. Dos, no le iba a cambiar su color de ojos. Dos, y tres, no le iba a quitar sus pequitas. Eso sí, las gafas sí que se las he quitado, porque para el look que le hice, creo que no le quedaban bien. Y creo que ella sin gafas la hace hasta más joven. Como veis, fui muy a tiro hecho en creación de rostro. Tuve más problemas, eso sí, en buscarle un atuendo que le quedara bien. Hasta que me paré en ver su aspiración de vida y sus rasgos como sim. Así que me la imaginé como una mujer, ni muy joven ni muy mayor, entre sus 30 y sus 40. Una mujer independiente, aunque está casada, empresaria. Una mujer que se puede permitir de comprarse cosas caras, ropa, maquillaje, accesorios. Y sobre todo, una persona que le gusta ir a la tendencia de la moda. Vestir bien, aunque sea para salir a comprar el pan con su perrito de raza, su pomeranian. Para que las vecinas, el vecindario o Willow Grieg, cuando la viera dijera, ahí va Elisa Pancake con un nuevo outfit estiloso y a la última. Así que ahí, en cuanto a ropas y demás, estuve probando varias cositas. Me costó mucho decidirme, aunque ya veis que todo lo que le probaba eran atuendos de verano. Porque ahora que estamos en época, al menos en España o Corea en este caso, pues estamos en época veraniega. Así que quería ponerla en ese estilo. Y bueno, estoy en las mismas. No quiero que sea ni una señorona, ni tampoco una teenager. Así que intenté buscar un término medio y lo encontré en este conjunto de dos piezas con estampado tropical en colores verdes. Que creo que es un color que también la define a ella. Y con el toque final de estas sandalias de tacón alto de Madlen en color verde también, un poco más pálido. Y creo que le queda fenomenalmente bien. En cuanto a accesorios, quise ponerle un tocadito en su pelo y le puse una flor hawaiana. Unas flores hawaianas, que ya veis que con este estilo de pelo queda muy bien. No queda muy recargado, no queda muy ostentoso y me gustó mucho. Y aparte que con este dos piezas queda también ideal y muy veraniego. Y en cuanto a las joyas, tampoco quería recargarla. Es más, ya veis que utilizo un collar del pack de las cuatro estaciones, que también queda genial. Y lo acompañé a conjunto con una pulserita con esa flor hawaiana. Así que me costó más decidir el color porque ya empezaba a verla un poco recargada. Porque Elisa es una mujer de cambios no muy radicales, diría yo. Así que finalmente, yendo con el rostro, el maquillaje también estaba buscando exactamente lo mismo. No quería usar colores mate, no quería utilizar sombras muy potentes o sombras oscuras. Porque ya que estaba con un look muy veraniego, quería un maquillaje muy fresco, muy vibrante. Pero sin que fuera pegotes, ya me entendéis. Así que terminé utilizando una paleta de Wupuls Me, de Urban Decay. Que le queda muy bien los colores con el outfit. Y seguidamente, el rubor, normalmente suelo ser muy heavy poniendo rubor a mis Sims. Pero en el caso de ella, le puse un rubor en color tierra, muy desapercibido. Pero que le quedará muy bien, finalmente, con el toque final que le pongo con ese iluminador. Que creo que es una parte o la parte más fundamental del total de este maquillaje. En cuanto al labial, tres cuartos de lo mismo. No utilicé, luego lo veréis, un labial mate ni un labial con un tono así muy fuerte. Sino que utilicé un labial en gloss de Praline, creo que fue, en color naranja. Y que creo que queda y se fija muy bien con el resto del maquillaje. Así que nuestra Lisa Pancakes ya está lista para irse a un resort cinco estrellas de vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!